15 de abril, mira, me dice Teresita Ustedes saben Felicidades, gracias 200 nada más 200 nada más Buen día en inicio El primer programa, qué día Ya te averigua, ya te averigua Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora Tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente Hombre obrero Y de los barrios Él sí manda con su pueblo Porque es revolucionario Ustedes Todos con Maduro De alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro De alta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro, todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro, todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Digan lo que digan, hasta la victoria siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente y consiente que la revolución va a acabar Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando Levanta la cara y seguir hacia adelante Va a trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Seguir con las misiones, esto es chapa juvenil Y el carne de la patria para un mejor vivir Con los claves, la VCH y todo junto A Somos Venezuela, es triunfo ser en conjunto A nuestro presidente, que es hombrero y de los barrios Protector del pueblo, que es chavito y solidario ¡Junté! Todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Eso es seguro ¡Juntos podemos va! Todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro ¡Ustedes son de fuerte! Eso es seguro Todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro ¡Listo! ¡Tenemos visita! ¡Tenemos visita con el mazo dando! ¡Doscientos! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Ah, sorpresa en el mazo! Ahora, sorpresa en el mazo. Yo iba pasando por aquí, por el 23 de enero. Esa consigna es nueva. Seguro la creó Jorge Rodríguez. Mira, bueno. Yo iba pasando por el 23 de enero con Silvia. Estábamos en un cumpleaños. Fue un alboroto, vale. Un alboroto, vale. Estábamos aquí en un cumpleaños y una nieta, me estaba cumpliendo dos años, una nieta, y estábamos cerca por aquí en Katia. Y nos vinimos por la avenida Sucre. Ahí están asfaltando. Están asfalto Caracas. Y subimos, están jugando fútbol aquí al frente la gente, disfrutando su Caracas, su hermosura. Y yo dije, como me había comprometido con Dios dado, hoy es el programa número 200. Hay que verle la cara hacer 200 programas. ¿Cuál es el 9 de febrero, señor? 9 de febrero, 2015. 15. Hay que verle la cara hacer 200 programas. Y yo dije, bueno, vamos. Yo me comprometí con Dios dado estar aquí porque verdaderamente hay que reconocer el esfuerzo inmenso que se ha hecho desde el punto de vista comunicacional para defender la verdad de Venezuela ante el mundo entero en el programa Con el Mazo Dando. Aunque los amargados, los que se amargan con nuestra presencia deben estar más amargados que nunca. Los amargados deben estar y las amargadas, más amargados que nunca. Porque estamos Dios dado y yo juntos, han querido separarnos, han querido dividirnos y jamás lo han logrado, ni lo van a lograr, jamás. Estamos así, mira. ¿Y por qué estamos así? Por lo que Dios dado estaba diciendo ahora. Yo lo venía escuchando en el programa Con el Mazo Dando. Estamos así porque hemos jurado lealtad eterna con la causa del comandante Chávez. Y hoy es 11 de abril. Se están conmemorando 16 años del golpe de Estado, hermano, hermana. 16 años. Y de verdad que hoy es un día, como dijo Dios dado ahorita, de los valientes, es verdad. Pero también es un día de la traición. La vida es así. La vida tiene los dos componentes. La traición y la cobardía en constante lucha contra la valentía y la lealtad. O al revés. La valentía y la lealtad en constante lucha contra la traición. La cobardía. Porque mucha gente termina cediendo por miedo, por confusión. Un 11 de abril, hace 16 años a esta hora. Muchachos, aquí está Mervi Maldonado, que tiene 25 años. Hace 16 años estaba naciendo. Mervi Maldonado, ¿verdad? Mira, vale. Un galán, mira cómo gritan las muchachas. Bueno, a esta hora, hermanos militares, compañeros. Uno veía la televisión venezolana y se había consumado el golpe de Estado. Generales traidores. Un batallón de generales traidores. Cobardes. Que le decían al comandante Chávez, Sí, mi comandante. ¿Cómo no, mi comandante? Sí, mi comandante. Y lo traicionaron a esa hora. Y ellos creían que Chávez estaba solo. Ellos creían que Chávez era solo un hombre. No, no era un hombre, Chávez. Chávez era la historia. Chávez era la magnitud más grande. Porque era el pueblo. Chávez era el soldado raso, el soldado de a pie, el soldado pueblo. Eso era Chávez. Y subestimaron al pueblo. Y en ese combate, como decía el comandante Chávez, en ese pulso permanente entre la cobardía, la traición, la deslealtad, se impuso la valentía de un pueblo que no tenía nada que perder. Se impuso la verdad. Que es la lucha permanente. Yo quiero felicitar una vez más a Diosdado, porque este programa surgió... Claro. Este programa, en verdad, es culpa de Nicolás. Es así. Es culpa del presidente, que un día nos dijo, hay que hacer un programa de televisión, no teníamos programa. Y él le dio, yo voy a decir esto, nos dio la instrucción, la orden a varios. Y yo como soy, uno tiene, dijera González López, que uno tiene el cuartel metido en la cabeza, yo salí rapidito a hacer mi programa. Así es. Y un día estábamos discutiendo, porque el programa empezaba un miércoles. Y ya era sábado, ¿verdad, Silvia? Y nos reunimos a conversar, y empezamos a darle vuelta a la idea, la idea, la idea, la idea, la idea, la idea, de cómo era la estructura del programa. Era para tumbar todas las mentiras del enemigo. Era para sacar las verdades que nadie saca. Porque mucha gente ahí, no todo el mundo está dispuesto a defender y a poner el pecho en las peores circunstancias como lo hace Dios dado. Y eso hay que reconocerlo, camarada. La valentía de poner el pecho y decir la verdad. Duélale a quien le duela, la verdad. Duélale a quien le duela. Y empezamos a conjugar nombres. No me acuerdo qué nombres teníamos. Pero al final, yo le dije, bueno, Dios dado, Dios, Dios dado, Dios, Dios, Dios dado, a Dios rogando, y con el mazo dando, le dije, con el mazo dando. Tiene que ser un mazo, el símbolo, el mazo, para darle por la cabezota al imperialismo, pues, y a la mentira y a la manipulación. Y aquí está el mazo, mira. De apure, de apure viene ese mazo. Bueno, eso es lo que yo quería decir, saludarlo, decirle, pasé un rato a saludarlos por aquí. Yo sé que el programa 200 va a llegar hasta las 2 de la mañana, por lo menos. ¿Verdad? Y bueno, a decirle que aquí estoy, pues, como siempre en batalla, permanente. Son las 10, las 9 y media de la noche. Y vamos a dejar a Dios dado, cabello rondón, con el mazo dando, para continuar su programa, pues. Adelante. Gracias, hermano presidente. Mira, el presidente anunció ese programa en una entrega de vivienda en Vargas. Me acuerdo, claro. En Vargas. Y el primero, me preguntaba ahorita el compañero, ¿qué día fue el primero? Fue un 9 de febrero. Fue el 2014, porque tenemos 4 años. ¿2014? Sí. Oh, 15, 15. 15 fue el año. 10 de febrero. ¿10 de febrero? ¿2015? ¿14? 14. Sí, señor. Fue cuando la primera, el primer intento de Guarimba que ellos hicieron. Claro, correcto. Y estaba en plena Guarimba, el desarrollo de la Guarimba. Claro. Era el momento aquel que íbamos a hacer el acto en la victoria y lo suspendimos porque nos llegó la información que iban a dar un golpe de Estado. Correcto. Iban a bombardear, no iban a dar un golpe de Estado, iban a bombardear unos... 15, 16, 17... Cuatro años ya. Cuatro años, 200 programas de perseverancia. Claro, presidente, pero... Hay que verle la cara a 200 programas, ayer. La semana pasada, presidente, decidimos que lo vamos a hacer ahora desde Bogotá. Ah, me parece muy bien. Bueno, no decidí yo, decidieron los que estaban ahí y yo tengo que cumplir la orden. ¿Con santos o sin santos? Cadena, tú estás más loco de nosotros, ¿eh? Mira, mira, eh, y yo le... Yo he pasado por varias situaciones de decir, ¿hasta cuándo vamos a hacer este programa? ¿Hasta cuándo vamos a hacer este programa? Ya casi no lo hacemos, presidente, porque en verdad la derecha no hace nada aquí en Venezuela y no nos dan material. Se quedó sin tema. Nada, ya... ¿Quién podía predecir en este momento, perdón, ¿quién podía predecir hace un año, en plena guarimba, que la oposición venezolana iba a estar como está en este momento? Nadie. Bueno, nosotros. Bueno, que estábamos... Nosotros estábamos claros. Claro, tenemos fe en la victoria. Nosotros estábamos muy claros para dónde íbamos. Tenemos fe en el pueblo, permanente. Y ellos, perdónenme, presidente, pero yo debo decirlo, este compañero lo han subestimado hasta al cansancio. Y mire dónde los tiene ahorita. Elecciones el 20 de mayo y será reelecto como presidente de la República. Así va a ser Dios mediante. Amén. Miren, yo creo que hay que contar algo, ¿verdad? Miren, miren. Ustedes saben... Ustedes saben que para las campañas electorales... En las campañas electorales siempre hay un comando de campaña y aparecen expertos, aparece el potro alba no se la desperta por una canción. Cosas así, ¿no? Entonces, Jorge Rodríguez, experto. La consigna. Juntos podemos más. Vamos a cantarla. Juntos podemos más. Juntos podemos más. No pegó nada. Segunda consigna. Esta se iba a pegar porque hicimos un focus group. Juntos, todo es posible. Juntos. Tampoco. Vino la juventud y vino el pueblo. Y creó la consigna e impuso el canto de campaña. Ahí está Jorge Rodríguez. No está Jorge. Ahí está Jorge. No está Jorge. No está Jorge. ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! Solo el pueblo crea ¡Vamos, Rito! Tu amor. ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! Dale, Diosdado. Hoy estuvimos, presidente, en Miranda. Estuvimos hoy juramentando el comando de campaña. ¿En qué parte de Miranda? En Parque Miranda. Regresamos. Estuvimos hoy... Estuvimos hoy en Parque Miranda con Héctor. Héctor tenía 20 años cuando el 11 de abril. Y hoy es gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. Por voto del pueblo mirandino. Mire, vamos a... Presidente, como estamos en el programa 200 yo tengo aquí un video. ¿Lo tenemos listo? Aquí dependemos todos de Matías que es el hijo pequeño de Hernán Canorea. Hernán Canorea de la pastora. ¿Tú estás viviendo en la pastora todavía? Todavía. Bueno. De aquí salimos para allá tomando un cafecito. Así es. ¿Qué tenemos ahí? Un recuento, Presidente, de las cosas buenas que siempre hace la oposición por Venezuela. Bueno. Ah, ya la van a ver porque nos divierten, nos divierten. 200 noches con el mazo. ¡Ruédala! Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Buenas noches a los venezolanos, las venezolanas que están escuchándonos y viéndonos en sus casas, en sus hogares. Buenas noches a algunos compatriotas de otros lugares del mundo que también nos están escuchando. Sabemos que este programa pudiera generar algunas expectativas que trataremos de cubrir. Vamos a tratar de poner nuestro mayor esfuerzo y el acompañamiento de cada uno de los camaradas que están acá del Canal 8, de NTB y de aquellos que nos están viendo y siguiendo porque cualquier observación la recibimos, cualquier crítica la recibimos con afecto para mejorar y para que se convierta este programa con el mazo dando en una trinchera revolucionaria, una trinchera para la paz, una trinchera para la patria, una trinchera para construir la revolución socialista, para construir el socialismo. Miren. ¡Jorge Rodríguez! ¡Jorge Rodríguez! Estos son los videos más famosos de los 200 programas. De los... son saboteadores. Saboteadores. A esto los mandó Jorge Rodríguez. Esto... ¿Usted se acuerda, presidente, cuando... cuando se hizo el primer programa? Claro. Ahí estuvimos. Claro, correcto. En la sede de ANTV al frente de la Asamblea Nacional una noche. yo no sabía ahí empezaste tú haciendo entrevistas había entrevistas, correcto pero además ese día yo me puse ese día una camisa y un pantocito, yo dije será así Dios mío que me voy a vestir no tenía ni la menor idea de verdad se lo juro de cómo hacer un programa de este tipo, después van saliendo las cosas los símbolos, verdad, y el pueblo va construyendo las cosas y ya el programa tiene un carácter tiene un perfil propio tiene personalidad pues de hecho este es un programa visto internacionalmente es un programa que marca pautas y la revolución, compañeros hay gente que le cuesta entendernos porque esto es una revolución de verdad esta no es una revolución de A, B, C, D aburrida esto es una revolución con una dinámica que vamos creando si algo Chávez nos enseñó o podemos decir algo aprendimos de él es la innovación la creación permanente reinventarse inventarse y reinventarse yo le he dicho en los últimos actos que hemos tenido nosotros tenemos que luchar contra el minimalismo ustedes saben que es el minimalismo ¿verdad? hago lo mínimo o menos de lo mínimo y ya estoy contento eso está matando el alma nacional eso puede ser peor que Donald Trump Mariano Rajoy y Juan Manuel Santos eso es peor que todos los enemigos juntos del grupo de Lima el minimalismo el burocratismo y la corrupción eso va junto así eso no lo decía Chávez la lealtad no solamente es si mi comandante Chávez si eso está listo no la lealtad es hacer las cosas bien hacerlas cada vez mejor y hacer más más mucho más de lo que se te pide de lo que se espera de uno y este programa va más allá fue más allá y debe expandirse sin lugar a dudas este programa lo ve un gentío en el mundo para informarse de Venezuela porque tanta campaña en el mundo yo les digo yo me pongo a ver la televisión internacional Dios dado pa 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 la televisión española los tres canales los veo televisión chilena tres canales los veo CNN en inglés CNN no sé dónde FOS News todo y eso es Venezuela 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 todos los días hay que hacer una noticia Maduro dictador Maduro dictador en el exterior más de uno debe confundirse estoy seguro de eso estoy seguro que más de uno inclusive gente amiga de uno debe confundirse Maduro como que es un dictador vale se parece a Stalin tiene el bigote de Stalin ¿eh? así que nosotros tenemos que multiplicar todas las ventanas para defender la verdad de Venezuela en Venezuela nos podemos defender más o menos nos podemos defender más o menos ¿verdad? podemos decir nuestras verdades salir a la calle etcétera etcétera en el mundo y luchamos aquí internamente y luchamos y ganamos lo más importante no solo luchamos ganamos porque nosotros estamos destinados a la victoria a la victoria así que hay que seguir multiplicando innovando símbolo símbolo yo veo mucho un programa en España que se llama Zapiando ahí bueno se han casado de burlarse de nosotros un programa jodedor pues humorístico se burlan de medio mundo y a ellos les llama mucho la atención esto ¿ves? el mazo le llama la atención el mazo pero ustedes se ríen a ellos le llaman la atención el mazo no lo pueden entender y le llaman la atención bueno la imaginación y la creatividad del programa de Diosdado Cabello Rondón ¿ah? ¿qué dice Diosdado? no, una de las cosas que uno trata de poner en pantalla yo debo decir presidente que este es el único programa de televisión sancionado por la ilustrísima comunidad europea y una de las cosas parece increíble 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 pero una de las cosas que de las cuales los argumentos que utilizan para sancionar el el programa es el nombre del programa ¿por qué? porque como van a poner un mazo por Dios es una dictadura ¿ah? un mazo son unos trobloditas son no sé qué cosas es un mazo tú eres un troblodita yo no bueno pero yo debo aclarar yo no tengo yo en mi programa no uso esto presidente debo aclarar ante la comunidad europea que el nombre del programa no se lo puse yo es la defensa de él ante la corte internacional de justicia yo le decía a unos abogados que vinieron esto no es un tema jurídico es un tema político ¿por qué? porque a ellos les duele lo que nosotros sacamos aquí ¿qué hacemos? aquí no inventamos yo a veces ni hablo en el programa ¿por qué? porque ponemos lo que dice la oposición ponemos lo que ellos hacen por ejemplo vamos a ver este video vamos a verlo ¿cómo se desmonta una mentira? para que usted vea las mentiras que ellos ponen y la verdad verdadera ¡ruídalo! vea está bueno vea presidente vea presidente esto no lo consigue de trabajo de la gente a los comunicadores populares ese compañero que está allí les pregunta a ellos sobre Venezuela todos saben quién es el presidente de Venezuela él les hace una pregunta ¿quién es el presidente de Portugal? ¿lo tienen al lado? no saben quién es el presidente de Portugal no sabían pero les pregunta todo esto y es un desastre Venezuela y él les da una cifra sin decirle dónde es y cuando le dice de dónde es que es de España dice no puede ser ¿de dónde están sacando ustedes esos datos? ¿cómo lo sacan? ah depende ¿cómo lo sacan? eso es lo que estaba diciendo sin saber que tú tenías este video todos los días en un país en España en Colombia que Maduro que Maduro que Maduro que Venezuela con un solo objetivo justificar una intervención militar y la imposición de una dictadura en Venezuela un solo objetivo ¿no? que algún día Dios me proteja me salve y nos protege y nos salve venga un loco y le haga algo a uno y está justificado ¿no? porque Maduro se impuso como dictador y lo tuvieron que eliminar ¿es así? ¿es así? ahora como nosotros estamos protegidos por Dios como nosotros estamos benditos ¿verdad? esto sencillamente pasa como una mala anécdota un mal testimonio ¿verdad? estamos benditos mira yo se los juro todos los días todos los días todos los días protegidos orando por la patria porque nosotros ¿qué buscamos? nosotros somos hombres humildes mujeres humildes ¿qué buscamos? ¿riquezas personales? ¿riquezas materiales? ¿no? nosotros buscamos la felicidad del pueblo su estabilidad ahora nos sometemos a una guerra mundial brutal compadre pero yo le puedo decir ni con guerra mundial ni con guerra económica ni con guerra psicológica ni con guerra de nada van a poder detener la victoria electoral del domingo 20 de mayo nada ni nadie llueva truene relampaguee la victoria nos pertenece le pertenece presidente a nuestro pueblo a la revolución al esfuerzo yo hoy yo hoy les decía a los compañeros en Parque Miranda que ¿cómo están a toque? este es Jorge Rodríguez otro éxito de Jorge yo hoy yo hoy les decía en Parque Miranda a eso que les gusta criticar ¿no? y que son excelentes ministros si el petróleo está haciendo claro son dirigentes políticos si son ministros o el petróleo está haciendo o ambas cosas al mismo tiempo pero si usted le quita el cargo y les baja el petróleo se convierten en seres muy inteligentes sí, sí, sí aprenden a criticar sobre todo a criticar a quien le quitó el cargo de ministro se sienten indispensables yo les decía ¿se han puesto en los zapatos del presidente? ni un día ni un día ¿cuánto han? ¿quién se los presto? al que se quiera poner en mis zapatos para ver qué siente ¿ah? para ver qué tal un día para ver cómo es la cosa para aguantar todos los ataques y no sólo aguantar los ataques sino tener la iniciativa para avanzar porque una cosa es que usted se centre sólo en defenderse claro nos pone a la defensiva totalmente totalmente hay que ir a CIBE como Casio Clay como Mojamali un ratico aquí otro ratico bailando y otro ratico golpeando y el el sentir del pueblo presidente y usted sabe que a mí me gusta andar en la calle yo recuerdo que en el 2000 cuando 15 que nos fuimos a dar la vuelta a Venezuela con la campaña que perdimos ajá no después de esa después que perdimos 2016 2016 correcto yo planteé en algunos sitios irnos a la calle y algunos compañeros dijeron no no nos van a a atacar nos van a pitar nos van a pitar y este que está aquí dijo vámonos para la calle así es claro vámonos para la calle y nos fuimos para la calle siempre con el pueblo nos fuimos a la calle y hemos aprendido a escuchar al pueblo gracias a Dios que hemos aprendido a escuchar al pueblo para bien o para mejor o también para mal siempre con el pueblo el que nada debe nada teme a dar la cara a la gente si la gente dice una verdad la acepto si la verdad es muy dura que me duela pero siempre con la verdad del pueblo hoy mañana y siempre con el pueblo con su verdad con su razón de ser por eso es que la revolución pudo conseguir el camino del renacimiento y ellos no se explican presidente los grandes analistas que tienen ellos sobre todo los internacionales porque aquí en Venezuela usted llamó a asamblea nacional constituyente y salió al pueblo a votar elecciones de gobernadores 19 gobernaciones elecciones de alcalde 308 alcaldes de 335 ahora elecciones presidenciales que pidieron adelantado durante tanto tiempo y ahora no quieren ir así es o dicen que no quieren ir ellos tienen su candidato pero eso de las mentiras no es nada más afuera Henry Henry Faltrún Falsón Faltrún Henry Faltrún que eso de esos muchachos en España que fueron los que primero entendieron que dijeron nos tienen engañados nos dicen que todo está bien ah pero dicen que Venezuela está mal y ellos se creen eso por eso es que nosotros debemos ser críticos criticarnos y revisar y leer y escuchar y estudiar a Chávez esos ataques contra Venezuela son afuera pero adentro también vamos a ver este video para que usted vea 20 años de mentiras mentiras y campañas de mentiras yo le comentaba presidente hace días una periodista de esas que le encanta hablar mal del gobierno sacó y dijo se cayó un edificio de la gran misión viviendo en Fuerte Tuna fue en Semana Santa ¿no? sí foto de primera plana en los periódicos y ella puso la foto en China fue en el año 2009 se cayó el edificio por distintas razones puede haber ocurrido y en estos días fue un niño que supuestamente en Guatires la mamá lo dejó abandonado y dejó una carta conmovedora dijeron los medios fue un niño que dejaron abandonado en Panamá en el año 2015 eso se llama operaciones de guerra psicológica esas operaciones tienen el objetivo de lograr afectar un segmento quizás las grandes mayorías Dios dado las grandes mayorías pueden tener anticuerpos para saber que algo así es mentira pero a ellos les importa es un segmento enloquecer de odio un segmento un millón dos millones de personas los enloquezco con lo del niño con lo del edificio golpeo a otro millón de personas lo que hizo Caprile Radonqui eso fue en la campaña electoral del 2013 cuando me tocó a mí ser candidato presidencial por oro en el comandante Chávez ellos regaron los últimos días yo casi ni me interé primero porque nosotros estábamos en un dolor muy grande y estábamos haciendo una campaña electoral heroica con el dolor desgarrado recorriendo tres estados por día yo ni me interé se los digo después alguien me contó que este tipo experto en guerra sucia que es un bandido un ladrón un violador de mujeres JJ Rendón asesoró a Caprile Radonqui en la guerra sucia y ellos echaron a andar en las redes y Caprile Radonqui declaró que yo y que había dicho que iba a construir escuelas para mongólicos se acuerdan ellos dijeron eso lo sacó el periodista Ignardo Bravo que vive en Miami ahora Ignardo fue el que sacó esa noticia y la lanzó para las redes muy amigo mío antes éramos amigos muy amigos Ignardo Bravo ahora vive en Miami bueno sabiendo que la revolución es quien inauguró la era histórica de respeto a los venezolanos y a su dignidad incluyendo las personas que puedan tener alguna discapacidad algunas personas que puedan tener cualquier discapacidad pero hubo gente de Diosdado que se lo creyó mucha gente se lo creyó que le interesaba a él un segmento de los votantes de la oposición que necesitaban tener odio hay gente que lo mueve el odio nada más hay gente que es así que solo se mueve cuando odia a alguien entonces cuando se mueve necesitaban el odio necesario para salir a votar por Caprile esa es la verdad nosotros no cultivamos el odio nosotros cultivamos la verdad y el amor por eso es tan bueno este video porque el video demuestra lo que es la manipulación de las operaciones de guerra psicológica que hay que denunciar que hay que enfrentar y que hay que derrotar permanentemente aquí nosotros hemos ido pues en verdad tratando de hacerlo presidente y el equipo que trabaja aquí yo les decía ahorita que el programa 201 comienza hoy 201 ya comienza hoy revisando el programa si hay errores para ir corrigiéndolo porque nadie vaya a pensar que este programa se hace solo el presidente vio ahorita el guion y el dice bastante trabajo si más o menos full más o menos pero es una enseñanza presidente absoluta porque cuantos videos al comandante Chávez he visto yo en todo este tiempo recordando las enseñanzas y cuando viene esta gente por ahí y el comandante Chávez tenía un pulso pero impresionante 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 para tomar para apuntar y uno decía pero por qué tomó esa decisión y al final terminaba teniendo la razón el comandante Chávez sorprendía a todo el mundo y bueno nosotros usted recuerda aquel día 22 de febrero que él nos dijo aquella frase nos dijo entre otras cosas en el hospital militar nos dijo la 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 política es la la guerra es la continuación de la política por otros medios y después dijo la guerra es el arte el arte de la simulación y el engaño entonces la política es si A es igual a B así nos dijo A es igual a B y B igual a C la política es el arte de la simulación y el engaño confundan al enemigo al enemigo político y eso lo hizo el comandante Chávez y fue un experto por eso nunca nunca se quedó detrás de la situación y nosotros vamos aprendiendo y este programa ha aprendido compañero presidente del comandante Chávez Teresita y yo hicimos más de más de 100 programas a los presidentes con el comandante Chávez imagínate más de 100 y no había una sola cámara esto aquí esto es un exceso de cámaras mira un montón de cámaras pero teníamos una sola y no había internet como hay ahorita no, no, no es verdad no había no había y Teresita no había redes sociales como hay ahora y además recuerda que antes me sentaba a mí a un lado ¿cómo no resolvía al lado del comandante Chávez? haciéndole señas yo a Teresita y Teresita dando vueltas por el suelo para uno entregarle un papelito para que buscara la información que quería el comandante Chávez así uno va aprendiendo y acaso cuando usted llegó aquí a presidente tenía la experiencia que tiene ahorita no la tiene no la tenía además y yo soy testigo presencial de eso lo que menos quería el compañero el compañero Nicolás Maduro era ser presidente de la república en la situación como fue ni nunca de que el comandante Chávez nos pusiera nosotros a estudiar eso fue el 7 ¿verdad? 7 de diciembre vayan a estudiar el 8 temprano no el 7 el 7 el 7 en la tarde vayan a estudiarnos no el 7 en la madrugada correcto el 7 en la madrugada porque nosotros no queríamos admitir que al comandante Chávez le pudiera pasar algo y nunca en la vida habíamos estudiado el tema a pesar de que él nos había orientado y él nos pregunté nos pregunté ustedes han leído la constitución y todo lo que tiene que ver con la falta absoluta del presidente y le dijimos no entonces nos dijo agarren la constitución se van para allá afuera a estudiar después yo los llamo y fue así tal cual porque lo que menos nosotros queríamos era admitir que el comandante se nos podía ir pero así es la vida pues y ellos que pensaban hicieron sus cálculos se va Chávez y se acabó la revolución bolivariana así es no contaban con un pueblo pero un pueblo cargado de fuerzas revolucionarias ahora presidente nosotras nosotras nos atacan es verdad pero hay quienes nos defienden también claro hay quienes nos defienden en el mundo de vez en cuando se levanta una voz en el mundo a defender a Venezuela a decir la verdad de Venezuela en el mundo ve este video algunos algunos salen a defender la verdad ni una sola mentira dijo el diputado Pablo Bustinduy al contrario habló con la verdad esa España que siempre ha creído que nosotros somos colonia ¿por qué la España cree que nosotros somos colonia? ah porque hay unos súbditos que se van de aquí de Venezuela a besarle los pies al rey a hincarse a hincarse frente a la oligarquía corrupta miren hay unos estudios Diosdado en los institutos estos de transparencia política que dicen que la clase política más corrupta de toda Europa es la clase política española el partido popular el PP un movimiento de de riquito de la derecha llamado ciudadano son gente muy corrupta un tipo de corrupción que yo diría que ni siquiera hemos visto aquí en la clase política anterior en la clase política de la cuarta república y España en España hacen un trabajo para justificar las posiciones del gobierno español en la unión europea contra Venezuela por eso es bueno nosotros mantener la denuncia permanente yo creo como saben ustedes en el diálogo en la palabra creo que a través de la diplomacia es posible entenderse creo en una diplomacia de respeto permanente con España hoy por ejemplo el viceministro de relaciones exteriores para Europa Iván Gil tuvo una reunión en la cancillería española con uno de los secretarios de cooperación iberoamericana allí se habló de restablecer los embajadores que el embajador nuestro Mario Iseas vuelva a Madrid por aquí está Mario Mario se habló de que tú vuelvas a Madrid tú lo sabías tú sabes todo y que el embajador español vuelva a Caracas yo lo digo aquí en el programa con el mazo dando estoy de acuerdo que los embajadores vuelvan a las capitales pero si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos en base al respeto todo es posible todo yo no me meto en los asuntos internos de España no me meto en los asuntos internos de España en su crisis social en la crisis económica en la crisis de Cataluña en la crisis de el máster de Cristina Cifuente yo no me meto en eso sé mucho de España pero bastante de España no me meto en la situación ¿por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela? yo le hago un llamado a mi amigo Mariano Rajoy Marianito vamos a arreglar esto ¿vale? estoy de acuerdo me hicieron la propuesta el canciller nuestro Jorge Arriaza estuvo en Bruselas hoy en reunión con la canciller de la Unión Europea Federica 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 Moderini una reunión dura porque la Unión Europea tiene una posición a la derecha de Donald Trump la Unión Europea está a la derecha de Donald Trump en relación a Venezuela tiene una posición extremista anti-venezolana anti-bolivariana lo lamento pero yo mandé a Arriaza ¿por qué yo mando a Arriaza a hablar con la Mogherini? porque creo en la palabra porque la Mogherini solamente escucha a Dios dado te estoy dando puro tubazo aquí la Mogherini solo escucha una versión de la realidad venezolana la Mogherini está parcializada por la ultraderecha por la MUT y quiere imponer el plan de la MUT desde la Unión Europea no a Arriaza le dijo a la Federica le dijo Federica en Venezuela hay elecciones el 20 de mayo ve a ver qué hace la Unión Europea porque el pueblo venezolano va a votar masivamente y va a elegir presidente de la república ve a ver qué hacen ustedes y después del 20 de mayo nos vemos Federica ¡Maristo, Marcos, 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 Marcos! ¡Marcos, Marcos, Marcos! ¡Marcos, Marcos! ¡Marcos, Marcos, Marcos! Miren esto es puro tubazo compadre puro tubazo nosotros estamos por el mundo el canciller Arriaza por el mundo hablando dialogando yo inclusive aquí en Venezuela Silvia testiga ¿se dice testiga, María? ¿sí? claro Silvia testiga de las reuniones que yo en las noches y madrugadas de las últimas tres semanas Diosdado tú conoces también muy bien todo esto he tenido con congresistas senadores diputados de Europa de Sudamérica de Estados Unidos todos han venido a hablar y yo a todos los recibo con respeto con cariño con una sonrisa por ahí me reuní con uno que había declarado que yo soy un dictador que la dictadura de Maduro bueno, todos los días lo declara y quiso hablar conmigo yo le digo ¡vengase pues! y me senté con él dos horas dos horas compadre de mi vida de mi trabajo pero creo que vale la pena no me dijo en todas las dos horas esa persona ni una sola vez que yo era dictador yo sí le dije veinte veces ustedes que dicen que yo soy un dictador ustedes que dicen que yo soy una dictadura váyanse para la calle le dije agarré un mapa de Venezuela le dije elija cinco puntos y vaya para esos cinco puntos y visita los hogares para decir Venezuela hay una dictadura le dije usted visite los hogares y hable con la gente en Venezuela salga a las calles para decir Venezuela es una dictadura se lo dije como veinte veces no me dijo ni una sola vez que yo era un dictador ni que no se atrevió no me dijo ni una sola vez que había que suspender y cambiar las elecciones no me dijo ni una sola vez que había presos políticos en Venezuela que no los hay hay políticos que han cometido crímenes y están pagando sus crímenes ante la justicia es distinto es distinto hacer presos políticos ahora este señor salió de Venezuela y en su país declaró ni lo voy a nombrar declaró que le había dicho al dictador Maduro que era un dictador mentira es un cobarde estuvo frente a mí no me dijo nada no se atrevió no lo que hizo fue afirmar la cabeza a sonreír me pareció bonito que él sonriera conmigo y yo con él y al final se despidió de mí un abrazo y me dijo tienes en mí un amigo y yo le dije tienes en mí un amigo también ojalá ojalá pudiéramos cultivar una amistad con los más altos representantes políticos de Europa de Estados Unidos de Sudamérica ojalá pero mientras llegue ese momento vamos a apretar la marcha compadre apretemos la marcha defendamos la verdad de Venezuela y construyamos una gran victoria para que el mundo entero nos respete hagámonos respetar por el mundo entero ¿qué más tiene el programa? Diosdado cabello así es así es hermano presidente fíjese que que una de las cosas fundamentales para eso es un pueblo movilizado un pueblo que sea capaz de estar en la calle ante cualquier circunstancia inmediatamente ocurrió aquí el 11 de abril ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002 cuando este pueblo salió a la calle y nosotros hemos visto presidente lo que está ocurriendo por ejemplo en 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 Brasil con tristeza lo vemos y yo y yo comentaba presidente en estos días usted me mandó un día hablar con él ¿recuerda? claro recuerda una vez nos dos en Brasil y en Sao Paulo nos reunimos dos veces y con Dilma también también y conversamos y ellos siempre confiando en esa derecha y yo y esto lo hago como crítica a la integración latinoamericana solo no vamos a poder yo en estos días vi una foto y me dio tristeza me dio alegría pero me dio tristeza donde estaba el presidente Correa donde estaba el presidente Lula y el presidente Mujica una bonita foto y yo dije ya va pero aquí falta Nicolás aquí falta Evo aquí falta Daniel aquí falta Raúl pasa que yo no soy expresidente ah será por eso será por eso presidente será por eso presidente pero fíjese por alguna razón del destino soy presidente de la república y el movimiento bolivariano está en el poder político y no nos van a sacar de aquí así es por alguna razón debe ser a eso iba precisamente a eso iba porque no vacilamos ideológicamente porque no subestimamos al enemigo imperialista por alguna razón no me busque la lengua deudado no no usted sabe presidente que yo en este programa comento comento veo una foto y me llama la atención y dije hay falta gente falta gente porque los mensajes ellos han intentado separarnos de usted y a mí siempre nos han puesto a pelear a toda hora han podido jamás ah el pueblo no fue a nosotros unidos y ahorita el pueblo no tiene ni la menor duda de eso eso algunos de esos presidentes usted sabe que cuando usted ganó las elecciones temían Diosdado y Diosdado se porta bien cuidado con Diosdado me decía alguna gente por ahí claro de verdad pero era impresionante yo les puedo contar esto claro ha pasado ya cuatro años es impresionante había una intriga interna yo sé quién la dirigía ya ahora lo tengo muy claro internamente quién la dirigía tú también lo tienes claro lo tenemos claro alguien estaba muy cerca de nosotros y jugaba a la cuerda floja y entonces sostenía que Diosdado y yo estábamos enfrentados y para el exterior mandaba mensajes equivocados entonces yo a cualquier lugar del mundo que iba me decían cuidado con Diosdado alguien me dijo por ahí tú estás seguro de Diosdado manduro y yo le dije sí vale claro que sí si es mi camarada imagínense ustedes la intriga interna y tú vas a un país a un lugar a alguna región y te la dicen en varios idiomas alguien que alguien que sea débil comienza cuidado claro tu amistad me perjudica algo así ¿verdad? rápido y lo mismo a Diosdado por aquel seguramente le llegarían con cosas chismes cuidado con Maduro que Maduro que no sé qué cosa está pendiente que no te saludó que no sonrió contigo una campaña permanente pero si algo nos enseñó el comandante Chávez es estar por encima de la intriga de la maldad de la perversidad y además nos hizo jurar nos hizo jurar varias veces estar al servicio del pueblo de la unión cívico-militar y nosotros sabemos cuál es nuestro papel lo hemos sabido y cinco años después lo sabemos más clarito todavía cuál es el papel que debemos jugar para que el movimiento bolivariano las fuerzas revolucionarias en Venezuela sigan siendo un ejemplo de unión y de victoria que es lo más importante victoria así es permíteme ya va a Diosdado miren esta foto aquí aquí adivinen dónde es esto un saludo a la gente del Furrial miren está en la calle el pueblo movilizado yendo con el mazo dando increíble ¿verdad? este pueblo es increíble este pueblo tiene una cosa fenomenal una fuerza una fuerza mil maneras de expresarse así es ¿qué más tenemos en el programa para hoy? yo hacía este comentario porque el pueblo tiene que estar movilizado y a uno le da mucha tristeza lo que ocurre en Brasil ¿qué hubiera pasado si ese pueblo hubiese se hubiese movilizado hace dos años y no dejan derrocar a Dilma no le hubieran derrocado así es la oligarquía brasileña lo hubiese pensado dos, tres y cuatro veces y no hubiesen hecho nada ¿dónde están los 40 millones de pobres que Lula sacó o de personas que Lula sacó de la pobreza? no hubo organización aquí en Venezuela el comandante Chávez mire aló presidente todos los domingos y ese pueblo estaba muy claro lo que tenía que hacer por eso el 11 de abril salieron a defender al comandante Chávez la constitución y la revolución bolivariana nosotros tenemos tenemos un video aquí presidente de eso de Brasil porque nosotros estamos obligados a aprender de las cosas que ocurren en el mundo así es mándelo por favor Lula que cariño tan grande tenía el comandante Chávez por Lula y Lula por Chávez yo yo no sé si usted se acuerda que yo estaba llamando al comandante porque yo me enteré de la enfermedad del comandante Lula claro y yo lo llamé sí claro era Nicolás Canciller y yo lo llamé mira tengo esta noticia que el presidente Lula está enfermo yo estaba en Paraguay cuando tú me llamaste es correcto correcto y yo me fui para el palacio a contarle al presidente Chávez verse sí porque no me podía comunicar me fui al palacio y el cuantito se puso a llorar claro porque el comandante venía enfrentando la enfermedad se puso a llorar porque era su amigo y lo quería se querían profundamente Lula Lula siempre me decía cuando venía a las reuniones ellos se reunían cada tres meses una propuesta que le hizo Lula Chávez en en una reunión en Brasilia no en Brasilia no aquí en el Amazonas en Manaos en Manaos en el 2007 cuando había una campaña para dividir a Lula y Chávez Lula dijo vamos a matar esa campaña Chávez y vamos a reunir cada tres meses una reunión en Brasil y otra en Venezuela cada tres meses y así hicieron algo único inédito para que haya pelea entre Petrobras y PDVSA cada quien se gobernaba la pelea de los egos pues el ego de los príncipes oligarcas de PDVSA y el ego de los príncipes oligarcas de Petrobras que hizo imposible la integración energética en aquel momento la guerra de los egos pues ahora Lula siempre me decía siempre me decía yo era canciller cuando estábamos en el carro yo llevándolo al aeropuerto llevándolo a Miraflores pero sobre todo cuando nos íbamos me decía Maduro siempre me dijo Maduro Maduro yo siento a Chávez más que un presidente más que una personalidad política yo siento a Chávez un hermano un compañero de lucha ustedes tienen que cuidar a Chávez siempre me lo decía me lo repetía cada vez que me veía me lo repetía nos unió una entrañable confianza una entrañable amistad verdadera y nosotros de verdad admiramos a Lula queremos a Lula queremos a Lula y le pedimos al pueblo brasileño desde aquí que llegue el mensaje estoy seguro que nos están escuchando en Brasil allá a Brasil le pedimos desde Venezuela no dejen solo a Lula no abandonen a Lula tenemos que lograr la libertad de Lula libre Lula libertad para Lula decimos desde Venezuela no podemos dejar solo a Lula es una canallada Dios dado una canallada vergonzosa decir que Lula es un corrupto y además es un juicio sin prueba lo acusan de haber comprado con dinero sucio un apartamento y jamás estuvo en ese apartamento no lo conoció no lo vio no hay propiedad no hay documentos que lo prueben no hay movimientos bancarios no hay nada así lo reconoció el juez el juez y el fiscal que lo acusa pero no importa cuando hay una orden del imperialismo y de la oligarquía de destruir a un líder grande grandioso de América Latina y del mundo como Lula se van con todo se dan cuenta se dan cuenta que el imperialismo y la oligarquía no perdonan ni tantico ni tantico así ustedes se imaginan que harían con el pueblo de Venezuela si la oligarquía tomara el poder político en las elecciones el 20 de mayo ustedes se imaginarían no volverán no volverán no volverán bueno camaradas les pido permiso para retirarme a cumplir y los dejo con Diosdado Cabello Rondón hasta la victoria siempre camarada que viva el programa con el mazo dando que viva Diosdado gracias hermano